...para tener un vivo y directo con uno de los gestores, con uno de los hombres que ha sido quien ha generado que este proyecto hoy en día pueda ser una realidad. Está nuestro hermano y compañero Evo Morales Saima en la línea telefónica y quiere saludarlo a cada uno de ustedes. Fuertes los aplausos. Adelante, presidente. Muchas gracias, compañeros, compañeras de Entre Ríos. Te escuchan, presidente. Gracias por conectarme y contactarme mediante el teléfono y los parlantes. Saludar desde Buenos Aires este acto de inauguración de nuestro mercado. Necesitar a nuestros autoridades, de la alcaldía, como también del gobierno regional o la subgobernación, por trabajar conjuntamente para el desarrollo de nuestras comunidades, nuestros municipios, del departamento de Saliga, como también Bolivia. Y solo quiero decirles, en este acto de inauguración, hermanos y hermanos, defiendan nuestros programas como el programa Bolivia Cambia o Cumple. Defiendan los programas como el Medellín o... Ni algo a otros programas sociales. Primero, nos ha permitido la reducción de la pobreza. Segundo, desarrollado dignamente con los recursos económicos del Tesoro General de la Nación, después de las nacionalizaciones. La mejor forma de defender los programas es comunidad. La mejor forma de defender todos los proyectos sociales, políticas económicas es comunidad, pero también ganando las elecciones nacionales. Hermanas y hermanos, después de pichar tantas impuestas de la derecha boliviana, seguimos el primero de las encuestas. Estoy seguro que las próximas elecciones, nuevamente, van a ganar las elecciones de primera vuelta, como encima de México. Para eso es solo unidad. Por eso, hermanos y hermanos, la mejor forma también de defender nuestro proceso. Y nuestros hermanos detenidos, nuestros hermanos en Secata, Sacaba, en el departamento de Santa Cruz, en el departamento de Potosí, Chuquisaca, destinados por la dictadura de Áñez, Camacho y Mesa, es unidad y ganando las elecciones. Me he pedido, hermano Perdomino, hermano Alcalde, concejales, un saludo a mi doctor, que era su teniente, hermano Antezana, ahora Coromel, en el estado por encima. A todos y a todos, un saludo especial. Sería unidad y teniendo unidad. Para estar libre de las hermanas, queriendo que me ayude a decir, que viva nuestro proceso de cambio. ¡Que viva! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva! Y que viva nuestro querido Bolivia. ¡Que viva! ¡Fás libre abuelo, hombre! ¡Que viva! ¡Hasta pronto! ¡Muchas gracias!